El sonorense Cristian Nodal ha demostrado que no se quedó como un artista de un solo éxito, sino que a base de mucho trabajo y creatividad ha logrado colocar muchos temas en los primeros lugares de popularidad. Todo este esfuerzo se vio recompensado la noche de la premiación de los Billboard, una de las más importantes de la música latina. El cantante fue premiado como artista regional mexicano del año solista. Cabe mencionar que en la banda MS tuvo un galardón similar, pero en la versión dúo o grupo. El último disco de Nodal rompió con todos los paradigmas y algunos récords, pues recordamos que a tan solo unas horas de haberlo lanzado, alcanzó millones de escuchas en plataformas digitales. Un éxito rotundo para el joven cantante, quien sostiene una relación con Belinda, y a pesar de que lo han querido involucrar en chismes, esto no le ha afectado en su carrera musical.